Las relaciones entre países son construidas socialmente, es decir, son un producto histórico y en ningún caso natural, biológico o predestinado. La raza, amén de su odiosa connotación, es una categoría ligada al despliegue de los imperios. Las conquistas y la necesidad de dividir y diferenciar los seres humanos usando el rechazo a clases supuestamente inferiores de personas y pueblos como base psicológico-cultural para justificar el saqueo, la dominación y la invasión. En última instancia, si algo biológico liga a los pueblos de las Antillas, incluidos Haití y República Dominicana, es su composición predominantemente afrodescendiente, lo cual nos refiere al holocausto del coloniaje en América y África, al genocidio de los habitantes primigenios de la isla y a la esclavitud negra. En Haití, la cifra de esclavos llegó a los 700.000. También remite a las olas de migrantes empobrecidos y explotados como los braceros de la industria azucarera durante los siglos XIX y XX. En 2013, tomó cuerpo en la Fundación Juan Bosch el proyecto de editar un libro que recogiera elementos relevantes del pensamiento del prócer dominicano que le da nombre, encabezados por una carta, texto ya fundamental, escrita en 1943 a tres intelectuales dominicanos en tiempos de apogeo de la tiranía trujillista. El libro, finalmente, en manos del lector, habría de contener también aportes de otros autores con análisis de perspectiva histórica y rigor intelectual sobre el pasado y el presente de las relaciones entre la República Dominicana y Haití que ayudasen a una discusión constructiva y de altura en pos de la paz, la armonía y la prosperidad común. El ánimo y la convicción acerca de la necesidad de un libro así y la vigencia de las ideas de Bosch expuestas en 1943, junto a su innegable carácter de patriota y su fascinación y admiración por la grandiosa historia revolucionaria de Haití, se fortalecieron cuando a finales de septiembre de 2013, precisamente al cumplirse 50 años del golpe de estado contra su gobierno en 1963, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió la sentencia 168.13 a la que siguió una andanada aún interminable de diatribas y acusaciones, ya no sólo contra la supuesta amenaza haitiana, sino contra la dignidad de miles de ciudadanos y ciudadanas dominicanos víctimas de la sospecha y el odio chauvinista enmascarado de sentido común por el mero hecho de ser en su mayoría descendientes de trabajadores y trabajadoras haitianos inmigrantes en tierra dominicana. La misma tierra dominicana que en 50 años de democracia formal suma ya más desterrados sociales y económicos y más excluidos de cualquier oportunidad de vida digna que todos los desterrados y excluidos la crisis posterior a la sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional tiene sus antecedentes inmediatos en el conflicto por la veda que fijaron las autoridades haitianas a la importación de huevos y pollos y pollos dominicanos. El comercio con Haití, segundo socio comercial de República Dominicana es el único que representa una balanza comercial positiva para la República Dominicana y los huevos y pollos son fuente de sustento de muchas pequeñas empresas y familias en el país. Aquel conflicto ocurrió a mediados de 2012 y hasta el día de hoy nadie sabe con precisión quién o qué motivó la acción y tampoco por qué en los medios de comunicación y en los círculos políticos empresariales dominicanos se prohibió aplicar drásticas represalias. Nunca antes la subsistencia de los productores agropecuarios dominicanos había recibido tan fervorosa la atención por parte de las élites nacionales. El presidente Danilo Medina en ese contexto apeló una y otra vez al diálogo. Poco antes durante su campaña como candidato presidencial tuvo la iniciativa de plantear la necesidad y beneficio de firmar un tratado de libre comercio entre ambos países. Todo parece indicar que ese diálogo ha sido recurrentemente boicoteado desde ambos lados de la frontera por las élites mediáticas partidistas y empresariales haitianas y dominicanas. La situación producto de la sentencia 168.13 tiene una particularidad respecto a la vida en torno al comercio de huevos y pollos, aunque se presume que afecta a descendientes haitianos y haitianas que no es un conflicto bilateral, sino un problema nacional dominicano en el que se ven atropellados los derechos de dominicanos y dominicanas. Pero increíblemente, de uno y otro lado de la frontera, esta sentencia ha sido el medio y causa para otra vez concretar un conflicto binacional. El clima en la República Dominicana ha sido de crispación, hablando de ofensiva internacional contra el país, agresión, invasión pacífica, injerencia en temas internos y agitar la bandera de la famosa amenaza haitiana. Por las informaciones que tenemos en Haití, pasan cosas parecidas, ya que desde las fuentes de opinión pública se agitan los resabios, odios y sospechas respecto a las intenciones de la República Dominicana. El hecho es que si ante el terremoto y la catástrofe humanitaria en Haití en 2010, el grueso de los dominicanos y los dominicanos y los dominicanos y los dominicanos y las dominicanas entregaron generosamente su amor y solidaridad a los haitianos y haitianas que a su vez lo recibieron con inmensa gratitud. Cuatro años después, no sabemos cómo ni mediante quiénes. Luego de meses de gestación, estamos ante un conflicto entre países completamente artificial y que no responde a causas concretas y ciertas que justifiquen diferendos ni confrontaciones entre estados ni pueblos. El texto de Juan Bosch el documento de Juan Bosch que inspiró este libro escrito como carta en 1943 permite ver más agudamente que no son las sociedades el abstracto. El documento de Juan Bosch que inspiró este libro escrito como carta en 1943 permite ver más agudamente que no son las sociedades en abstracto y en general las que establecen las redacciones entre países, sino que en las sociedades como la haitiana y la dominicana y en gran mayoría de países de América Latina y el mundo dependientes y capitalistas que producen ganancias hacia arriba y hacia afuera y la pobreza hacia abajo y hacia adentro. Las grandes decisiones, incluso el discurso que llega a la mayoría de la población, son productos modelados por los intereses de la clase dominante. Los estados, como expresión de una correlación de fuerzas en la sociedad, manifiestan el peso económico, político e incluso cultural de esas clases dominantes. Al hablar de la relación de Juan Bosch con Haití, no debe pasarse por alto el hecho de que en su tierna infancia el prócer se traslada con sus padres y hermanitos a vivir en Cabo Haitiano, producto principalmente de la crisis económica que vivía República Dominicana en aquel entonces. La propia vida de Bosch recuerda lo que algunos de manera asombrosa quisieran olvidar y soslayar. Haití fue más de una vez refugio para migrantes dominicanos. En sus entrevistas autobiográficas con Rafael Herrera en 1989, Bosch evoca aquel viaje como uno de sus primeros recuerdos de los primeros recuerdos de infancia. Mi tercer recuerdo es en un bote en el cual íbamos Pepito, mamá y yo, bogando hacia un barco en el cual estaba papá. Eso sucedía en Puerto Plata y debe haber sido en en el año 1912. Ese buque iba a Cabo Haitiano, donde mi padre había establecido un comercio. Allí en Cabo Haitiano nacieron mis hermanos, a quien le pusieron el nombre de mamá. Y Paco, su nombre era Francisco, el mismo de un hermano de papá y quien conocería 17 o 18 años después cuando fui a Tortosa en Cataluña, España. Cuando murieron Paco y Anita en 1922, nosotros vivíamos en La Vega, a donde había vuelto la familia quizás a fines de 1914 o principios de 1915. Para ese año yo tenía seis años de edad, pero ya sabía leer y escribir, pues había aprendido las primeras letras en Río Verde. La admiración de Bosch hacia Haití, plasmada luego en sus análisis sobre la revolución y la independencia de la hermana nación, así como la figura de Toussaint Louverture, a quien clasifica entre los tres genios de la política latinoamericana, junto a Fidel Castro y Simón Bolívar y escritos literarios como el cuento Luis Pie es perfectamente armónica y coherente con la actitud patriótica permanente y lo señalado en la carta de 1943, ya que siempre se preocupó de mantenerse alerta para identificar las causas estructurales de los males nacionales y las verdaderas fuerzas ocupadas donde dominar a la República Dominicana. Para mostrar lo que acabamos de decir, vale acudir a su libro, Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana, escrito desde el destierro en Puerto Rico en 1964, en el cual Juan Bosch da testimonio de lo siguiente. Y tratar conmigo no era fácil, soy consciente de ello, porque yo tenía una sensibilidad muy viva para todo lo que pudiera afectar a la soberanía dominicana. Mi pobre país había tenido desde su primer día de vida republicana una caterva de líderes políticos que dedicaron su capacidad y sus esfuerzos a buscar una metrópoli a quien entregarle el don de nuestra independencia. Y así se explica que nacimos siendo un protectorado de Colombia y en los días de Bolívar fuimos después territorio de Haití hasta 1844 y a los 17 años la República de República retornamos a ser colonia española en 1861 por petición nuestra, no por instigación de España. En 1870 hicimos todo lo posible por entregar a Estados Unidos un pedazo del país a fines del siglo. Y en 1861 gestionamos de nuevo el protectorado norteamericano. Yo sufría en carne viva como una afrenta personal el espectáculo de tantos hombres sin fe en el destino de la patria. En mi infancia había visto bajar de los edificios públicos la bandera dominicana para Izar en su lugar, la de América del Norte y nadie podrá nunca imaginarse lo que significó para mi almita de siete años. Seguramente me sería difícil decir por qué vía llegaban a La Vega, el pequeño pueblo donde había nacido y donde crecí los corridos mexicanos que contaban como Pancho Villa se había enfrentado a los soldados norteamericanos que entraron en México, pero puedo decir sin temor a ser mentiroso que Pancho Villa se convirtió en mi ídolo. Es muy probable que para entonces yo no supiera una palabra acerca de los fundadores de la República Dominicana, de Duarte, de Sánchez y de Mella, sin embargo, sabía bastante de Martí, de Máximo Gómez, de Maceo y cantaba canciones de la guerra cubana, lo cual tal vez explique que Pancho Villa se convirtiera para mí en la suma de todos los héroes de Cuba. En las noches rezaba para que apareciera un Pancho Villa dominicano, alguien que hiciera lo que él hacía en México y lo que Martí, Gómez y Maceo habían hecho en Cuba. El hombre de hoy viene prefigurado en el niño de ayer. Quizá yo quiera tan apasionadamente a mi pequeña patria antillara porque cuando tuve conciencia de ella fue a causa de que ya no era una patria sino un dominio y eso me produjo un dolor vivo casi descriptible que muchas veces me mantuvo despierto largo rato cuando me mandaban dormir y velar es difícil para un niño. Puedo asegurar que a los 10 años yo me sentía avergonzado de que Santana, el que anexionó el país a España en 1863 y Báez, el que quiso entregar Samaná a los Estados Unidos, fueran dominicanos. Al andar de los años, aquel dolor y aquella vergüenza se convirtieron en pasión dominicana y cuando empecé a escribir lo hice con esa pasión y cuando me tocó ser el líder de un partido político y el presidente de mi país, tuve buen cuidado de conducirme siempre como un dominicano que tenía el orgullo de su nacionalidad. En la época en que la carta de Boch fue escrita, la clase dominante dominicana estaba compuesta principalmente por el tirano Trujillo y sus familiares y relacionados. Algo parecido sucedía en Haití. Hoy, esa clase es una oligarquía compuesta en lo fundamental por los grandes dueños de la banca quienes controlan el cultivo de la caña de azúcar cada vez más reducido y la escasa industria manufacturera, los importadores y quienes dominan el sector de la construcción y el comercio a gran escala. Haití cada vez más devastado y entregado a las potencias extranjeras como mercado barato tiene una clase dominante que ya se desprendió prácticamente de todo interés nacional. Para Boch, ya en 1943 estaba claro que son las clases dominantes de ambos países las que han establecido sobre qué normas, ideas y supuestos han de afirmarse las relaciones entre Haití y la República Dominicana y que las mismas no son de interés general ni para el bien común, sino para que por el contrario atentan de hecho contra el bienestar de la mayoría de nuestros pueblos, afectando severamente a los hombres y mujeres que en ambos países producen una inmensa cantidad de riqueza que termina siendo acumulada por un pequeñísimo grupo de propietarios y grupos transnacionales. Hoy en la República Dominicana un 20% de dominicanos se apropia del 60% de la riqueza producida mientras que el 20% más pobre apenas accede al 4% de la misma. El informe de Enríquez y Carvajal Otro documento histórico incluido en el libro redactado en 1931 por Francisco Otro documento histórico incluido en el libro redactado en 1931 por Francisco Enríquez y Carvajal Por cierto, padre del inmenso dominicano Pedro Enríquez Ureña y esposo de Salomé Ureña poeta y heroína de la educación dominicana añade un elemento más altamente decisivo Las relaciones entre Haití y la República Dominicana están seriamente influidas por los intereses y las decisiones estratégicas de las potencias imperiales En específico, se refiere a los Estados Unidos, país que ocupó militar y económica y políticamente no solo Haití y la República Dominicana, sino muchos otros países del Caribe y Centroamérica como Honduras, Panamá, El Salvador y Nicaragua La combinación entre los intereses de las potencias imperiales y las clases dominantes de nuestros países determina en gran medida que relaciones se dan entre las naciones a quienes sirven y a quienes perjudican cuando el pueblo es confundido y convencido de que su enemigo es otro trabajador o trabajadora pobre eso también sirve a un fin político pues ayuda a dejar oculto que quienes detentan el poder son su situación personal, su salario, su casa, la calidad de su vida son los mismos que dominan, explotan tanto al pueblo como a los vecinos incluidos los inmigrantes, eso también le sucede a los trabajadores pobres de los Estados Unidos, Puerto Rico o España El documento escrito por Francisco Enríquez y Carvajal es un informe elaborado mientras se desempeñaba como ministro plenipotenciario de Haití a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores en 1931, comenzando el gobierno de Trujillo sus principales observaciones son A. El desarrollo de la industria azucarera en nuestro país ha atraído inmigrantes desde diferentes países vecinos con los cocolos ingleses y habitantes originarios de las islas pequeñas del Caribe no hay problemas y se han seguido las regulaciones del lugar B. Con respecto a Haití, lo que se regulaba más bien era la migración de comerciantes dominicanos hacia dicho país que vendían a buen precio el ganado y compraban mercancía a mejores precios que en Santo Domingo los haitianos apenas alejaban en territorio dominicano de los lugares vecinos a la línea fronteriza C. Pero las invasiones norteamericanas en Haití en 1915 y la República Dominicana en 1916 precipitaron la entrada de haitianos a nuestro país porque los norteamericanos vieron tierras baratas en Santo Domingo y mano de oro y mano de obra barata en Haití hicieron el central Barahona en 1917 y para llegar a los demás ingenios construyeron la carretera central para la crisis de 1929 originada en los Estados Unidos pero que afectó a todos los países vinculados a esa economía el precio del azúcar se desplomó ¿Qué hicieron los haitianos que habían migrado hacia Santo Domingo? trataron de adquirir algún predio, sembraron, cosecharon como se veía en Pedernales y otros lugares cuando comienza este proceso el gobierno de Trujillo lo vio como una amenaza doble están aumentando la raza negra Es una invasión de gente sin cultura Al concluir su informe Enrique C. Carvajal dice En estos momentos de crisis mundial el trabajador en que cada país se ve obligado a dictar medidas a favor de los desempleados y hambrientos los gobiernos toman cuantas providencias son conducentes a contener la migración y aún a sacar de su territorio la población de inmigrantes que ya vivía en él No obstante, Enrique C. Carvajal recomienda llegar a un acuerdo transitorio en proporción al tiempo que ha de durar la crisis mundial y que no pueda ser considerado por Haití como un acto de hostilidad contra el pueblo haitiano Sabemos que Trujillo desestimó estas recomendaciones y dio la peor respuesta Una masacre contra los inmigrantes haitianos realizada en 1937 y un sistemático trabajo ideológico llevado a cabo por historiadores y diversos intelectuales que buscaba inocular un odio fanático hacia el pueblo haitiano identificado junto al comunismo como la amenaza más seria y peligrosa contra la estabilidad y la salud de la dominicanidad En su carta, en 1943, Juan Bosch señala La dictadura ha llegado a conformar una base ideológica que ya parece natural en el aire dominicano y que costará enormemente vencer si es que puede vencerse alguna vez Nótese algo, Enríquez y Carvajal afirma que la inmigración y su efecto en el engrosamiento de la masa pobre es una carga onerosa para las élites nacionales lo que él llama población que ocupa el más alto rango en la esfera de las actividades humanas en el progreso de las industrias en la producción del trabajo y en la mejor utilización de ella En realidad, estas élites más bien se han beneficiado de esa masa pobre fuera de trabajo barata y sobreexplotada que a base de bajos salarios y escasas garantías permite más ganancia y acumulación de riquezas Fiemosnos también que en esa época empiezan a tomar espacio y validación palabras tales como invasión estableciéndose como verdades sin demostración hechas sentido común que manejan el dogma de que la migración es una carga insoportable El documento redactado por Enríquez y Carvajal contiene una idea clave para comprender el problema de las olas migratorias y del papel que en eso desempeña la dominación foránea Tierras baratas en Santo Domingo Mano de obra barata en Haití La trata e importación de mano de obra barata haitiana de manera irregular y ventajista es un crimen contra los trabajadores haitianos y los trabajadores dominicanos que cuenta también con la complicidad de la clase dominante y ciertas autoridades de Haití que con esta ola migratoria resuelven un problema particular sin buscar nunca una solución nacional Enfocando el problema con pensamiento crítico y perspectiva humanista En este libro El intelectual puertorriqueño Ángel R. Villarini Jusino aporta un análisis profundo y contextualizado de una carta escrita por Juan Bosch en junio de 1943 en la que se identifica en su terrible magnitud la naturaleza del trujillismo Se ha interiorizado como una forma de conciencia ideológica penetrando las bases cognitivas, emocionales y volitivas de la población e incluso de los intelectuales En esta trama el tema de la xenofobia a los haitianos es la prueba más evidente del grado de deshumanización que el trujillato ha provocado en la conciencia del pueblo dominicano con la complicidad activa de un sector de los intelectuales Rubén Zardoya connotado académico cubano aborda la revolución haitiana tema que atrajo poderosamente la atención de Juan Bosch y es recurrente en su obra En el ensayo incluido en este volumen se analiza esta vertiente del pensamiento del escritor y político dominicano En su manera de abordar esta epopeya Juan Bosch tomó distancia de la mayoría de los historiadores dominicanos Se trata a su juicio de la revolución más completa que recuerda la historia de la humanidad y la más compleja que conoce la historia de Occidente Fue asimismo la proyección más importante de la revolución francesa en el Caribe Su onda expansiva seguiría influyendo en la región incluso décadas después repercutiendo decisivamente en la parte oriental de la española También incluye el texto El Contrasentido de una Política escrito por el destacado pensador y dirigente político antitruillista dominicano Juan Isidro Jiménez Grullón En 1943 en Nueva York Jiménez Grullón denuncia la política de Trujillo respecto al país vecino y desafía los juicios vertidos por Manuel Arturo Peña Valle a la zazón ministro de lo interior y acerca del pueblo haitiano y del problema fronterizo presenta como traidores a la dominicanidad a los que asesinan coartan la libertad y promueven prejuicios raciales Compulsión y no otra cosa es la política fascista preconizada por el dictador Trujillo frente al pueblo de Haití escribe llamando a los dominicanos a condenar la campaña antihaitiana a verla con alarma y rebeldía a descubrir las raíces espurias de esa política reñida con la esencia humanitaria define la dominicanidad como amor a los demás hombres ausencia de prejuicios raciales afán de ayuda a los oprimidos y explotados ansia de libertad y de justicia rebeldía ante el crimen y la violencia anhelo de compenetración americana por su parte en la construcción de Haití en el imaginario dominicano del siglo XIX la joven historiadora dominicana Quisqueya Lora hace un esfuerzo por entender la forma en que se fue construyendo Haití en el imaginario dominicano decimonónico repasa los énfasis y silencios del canon nacionalista así como el proceso mediante el cual las élites dirigentes y pensantes en aras de fortalecer su proyecto nacional contribuyeron a hacer de Haití el otro de los dominicanos a pesar de esto el estudio del siglo XIX muestra como dieron condiciones propicias para superar el impase histórico con Haití oportunidad truncada en el siglo XX en especial durante la dictadura de Rafael Trujillo en el análisis de esta problemática es indispensable contar con el aporte del inolvidable pensador y luchador político dominicano Franklin Franco con el escrito el problema racial dominicano en los textos escolares Franco da cuenta de que la sociedad dominicana es mulata en un 60 por ciento y negra en otro 30 por ciento la parte blanca se encuentra principalmente en la cúspide de la pirámide social la república dominicana conquistó su independencia luchando no contra la potencia europea sino contra la oligarquía militarista que aún explota desde hace casi dos siglos al hermano pueblo haitiano en la república dominicana la camarilla oligárquica que se alzó con el poder durante el siglo pasado y que aún lo mantiene ha elaborado un profundo sentimiento nacional antinegro es decir racista envuelto en la bandera de un peculiar nacionalismo falso ciento y tantos años de prédica anti haitiana con la utilización sistemática de todos los recursos del estado han conducido al afianzamiento en el seno del pueblo de estereotipos racistas negro y mulato dominicanos se autodenominan indios el negro se vincula a África a Haití en ello es notable el papel de la educación y en particular de los textos escolares la independencia del país se explica al niño y al adolescente en razón de lo profundamente arraigado que estaba y está en nuestro pueblo la cultura hispánica y la religión católica amenazadas durante 22 años de ocupación haitiana Amelia Hintzen joven estudiante del doctorado en los Estados Unidos de América presenta un ensayo titulado el extranjero en tránsito la evolución histórica de políticas migratorias en la república dominicana donde examina como durante el siglo XX la asociación entre el haitiano y el azúcar se tornó parte de la política migratoria del estado dominicano después de 1937 funcionarios gubernamentales utilizaban tácticas coercitivas y extralegales como la retención de documentos para mantener la presencia haitiana restringida en los batalles ya durante la presidencia de Joaquín Balaguer el gobierno empezó a buscar maneras de revocar los derechos establecidos a dominicanos de ascendencia haitiana sin embargo a nivel local comunidades dominico haitianas dentro de los batalles resistieron los intentos del estado y la empresa para convertirlos en una fuerza laboral pasiva en el texto colonialismo colonialidad y explotación a propósito del anti haitianismo dominicano Elisa Lister llama a considerar los procesos históricos acontecidos en la isla hispaniola relativos a la conformación de los estados independientes así como los intereses y juegos de poder beneficiados por la marginación y la explotación de la explotación haitiana y sus descendientes en República Dominicana se recurre a las nociones de colonialismo y colonialidad para abordar las diferencias existentes en cuanto a asumir y reivindicar una identidad afrocaribeña a uno u otro lado de la frontera fomentar el anti haitianismo en el lado dominicano y convertir esto último en la política de estado como lo es la sentencia 168 13 del tribunal constitucional dominicano en su interesante ensayo reproduciendo diferencias reproduciendo el capital nuevas geografías en la producción exportadora en la República Dominicana y Haití la geógrafa estadounidense Marion Werner enfoca la reestructuración de las zonas francas de exportación que en América Latina se denominan maquilas como un ejemplo contundente de la configuración de las desigualdades sociales y espaciales en la isla el escrito argumenta que la reproducción de las diferencias entre la mano de obra haitiana y dominicana y entre trabajadores y trabajadoras sirve para renovar las posibilidades de acumulación del capital ante la opresión a la baja en los beneficios basado en construcciones sociales del racismo y el sexismo para devaluar la mano de obra del proceso de reestructuración que reproduce una parte de la fuerza laboral como hiper de la fuerza laboral como hiper explotable y otra parte como exceso de la producción capitalista entender el peso de entender el peso que las diferencias sociales y espaciales juegan en la estructuración del capital puede abrir caminos para contrarrestar las fuerzas que fragmentan la fuerza laboral tanto dominicana como haitiana en vez de aceptar como natural su valoración relativa por parte del capital una valiosa contribución hacen los nobeles abogados dominicanos Bartolomé Pujals y Jaime Luis Rodríguez con sus análisis titulado la sentencia TC 168 2013 del Tribunal Constitucional Dominicano radiografía de una sentencia constitucional notoriamente inconstitucional a su juicio como resultado detenciones provocadas e inspiradas en sesgos de clase indiscriminación y un profundo proceso de manipulación histórica el estado dominicano ha sido organizado de forma que pueda favorecer sistemáticamente los intereses de las élites llegando al punto incluso de perjudicar a los propios dominicanos aquí hacemos una pausa y continuaremos con el título motivados por estos propósitos en 2004 con la promulgación de la ley de migración pausamos pausamos que ademas